hola mis canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre aquí seguimos vamos a mirar por aquí que nada más mira mira por aquí estamos la aula de concurso y tenemos aquí el cambio de tiempo más malo que nada os explico que le está pasando aquí los pajaritos los pajaritos de todo aquí que está esto no esto está en la muda que más bien que quieren mirar todo aquí más todo eso por ahí está todo bien los laterales también en fin esto más esto esto no pero esto de aquí están sufriendo mucho los paros en la cría por los cambios de tiempo hay unas fluctuaciones es decir unos cambios considerables de frío calor frío calor frío calor es decir a ver si os puedo explicar ayer ayer no antes de ayer perdón hace dos días el ventilador está por la noche 40 40 grados 38 grados no se podía aguantar hoy frío ambas 20 grados que no es que hace frío mira tiene aire frío nublado con cara a llover lo ve que hace de esto que viene el aire frío que viene frío que lo que pasa por los paros están a fin no es que está en el perro mira otro no lo bueno que está esto no está en el perro es que está atontado por los cambios tan grandes y las frustraciones tan grandes esto es muy malo muy malo abandono de huevo cuesta es que no veas que cuando me mira a mí me lo explico cuando nosotros tomamos una pastilla por los cabezas de estos 20 veces más que yo no toman nada que es lo que no mira este logro no hay en la esquina golpado no es que estén malos no es que está apuntado mira lo vea ahí o no está el pichón lo veo no es que para que los veáis que esto es normal no es que estén enfermos no que está apagado que es lo que conlleva esto esto es que llevamos así dos meses seguidos calor frío un día que hizo interragués que nos ha ahogado que tuve que compré corriendo los ventiladores y ustedes me van en la muda hoy hace un frío que pela es decir un día de bañado un día de chaquetón no es que no que no me lo explica pero bueno aquí está lo bueno esto es lo que tiene que estados para los paletes aún así como vamos vamos medianamente bien pero que esto los paletes está aquí está este está esto es ahora unos 4 o 5 a la bola era está dentro de aquí mira con esto hay que ponerle cuando sea un poquito más grande ponerlo como el ala a ver lo podemos aguantar vamos a ver y así vamos tirando como buenamente después esto la banda abandonado mirad aquí como vamos la cría pero que es normal es que si tenéis que nos pide esto que estos cambios de tiempo no son normales esto no es normal por ejemplo esta de aquí esta mira ya morir pichones más de algo morir todos los pichones esta en concreto es que está a los paros mira esta de aquí está ahí no lo sé es que muchos cambios aquí se notan muchísimo los cambios de temperatura mucho miren esto por ejemplo tiene huevos que está incubando tiene pichones aquí tiene pichones aquí hay pichones aquí y este de aquí hay hielo anillos que dentro lo que cabe para la cojita bien pero que esto se nota mucho los paros muchísimo mirad esto está ahí está lanzado que no se mete estos están aquí mirad que amarillo a blanca acaban de salir ahora mismo como digo del horno acaban de salir del horno ahí hay otro estoy siguiendo conmigo pero el de ellos que hacen unos cambios de tiempo que están los paros mirad 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 un viento que es normal señores para que lo sepáis que estas frustraciones de tiempo se instalan intemperios a menos que estén en ambiente controlado en un sitio donde tenga temperatura bajo tierra lo aviario es mucho más estable ve los de acuerdo í no está los paros mirad lo vemos no están debiendo por ahí te nale de comer a la madre que le están dando de pero bueno esto por aquí es que hace frio, ¿eh? pero es que rayé calor pero es que muchos cambios esta esta aquí poniendo con esto aquí y así vamos mira todo esto está poniendo este es el aviario comunitario, que hoy ha metido 5 huevos, ¿dónde? o lo vuelvo a decir, hoy del aviario comunitario esto es lo que están pisados de las 5, las 66 66, aquella 5 de las 50 ha metido esto de aquí, ¿estas piliado? ya olvidé, eso es tanto pisado seguro, que lo aprovecho como no grita, pero pues mirad pero que están los pájaros, no están aquí, porque, o diría hay más pichones hay más pichones, más pichones esto te va a nacer mañana bueno, la cosita va a mediar no es lo que vuelvo a decir, míralo los pájaros, estáis medio bueno, bueno, este no vale, pero bueno ya por lástima se deja y ya está, mirad más pichones por ahí más pichones estos dos rojos y señores que no enfadéis que las frustraciones de tiempo ya sabéis que tiran mucho ya sabéis que tenéis cualquier duda cualquier cosa somos los número uno somos los número uno la tienda del canario ahora mismo es la número uno de España y Portugal los número uno salimos paro por todos lados todo lo que va a dar falta muchísimas gracias por estar ahí y como siempre ya sabéis señores que esto no es como es sonrisa que hay que decir lo bueno y lo malo aquí se dice todo mira, ahí está estos dos que le han arrancado las plumas estos son rolas blancas le han arrancado las plumas estos dos porque es que se las acaba poco paro esto arranca en la pluma lo arranca y son así mira esto lo veo no, mira cifra inflaete no quieren saber nada de nadie pues en fin señores ya sabéis cualquier duda cualquier cosa hasta otra amigo de los canarios hasta otra mi youtube un saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego